Este lunes 19 de diciembre inició la entidad de la aplicación de la vacuna contra COVID-19 Abdalá, la cual será aplicada como refuerzo universal para personas de 60 años en adelante del 19 al 23 de diciembre. El delegado del Bienestar, Carlos Luna Vásquez, informó que se recibieron 40.500 dosis que serán repartidas en los módulos que las brigadas correcaminos instalarán en los municipios de Apisaco, Tepeyanco, Xicotzinco y Tlaxcala. La vacuna Abdalá, que es una vacuna cubana, es muy eficiente, es una de las mejores del mundo. Nos da el 98.1% en contra de esta enfermedad COVID y ya está preautorizada desde junio del 2022 y el día viernes y sábado empezamos a vacunar con médicos y enfermeras que están en la batalla con los hospitales COVID. El delegado exhortó a la población, en especial a adultos mayores y personas que tienen alguna comorbilidad, a que se acerquen a los puntos de vacunación para recibir la dosis debido al incremento en el número de casos de COVID-19 que se ha registrado en las últimas semanas en la entidad. También comentarles que estaremos en los puntos permanentes ya de vacunación, como es el Centro de Salud Urbano de Tlaxcala, en el Centro de Salud Urbano de Apisaco, así como también en el de Huamancla, de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Luna Vázquez señaló que en estos puntos también pueden aplicarse segundas dosis de la vacuna Pfizer a niños de 5 a 11 años, pues aún hay alrededor de 7.000 niños que faltan por vacunarse. El delegado pidió a la población a estar atentos de la información que se publique en la página oficial de la Secretaría del Bienestar, donde se dará a conocer en qué municipios llegarán las brigadas correcaminos próximamente. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.